¿Qué es la causa de la causa? No son suficientes como para poder acreditar su responsabilidad en el hecho que se investiga. Y por lo tanto, estamos convencidos de que si hoy en día tuviéramos que ir a un debate con estos elementos probatorios, no nos cabe duda de que habría una sentencia absolutoria a su favor. Entonces, por ahí es tratar de hacer conocer a la sociedad de que en realidad los elementos probatorios que por ahí muchos plantean como vinculantes o incriminatorios, en realidad son pruebas, más que nada, son elementos probatorios que no hacen al hecho principal, sino que refieren a una posible manifestación que él habría dicho supuestamente días antes del hecho. Pero que bajo ningún punto de vista corroboran o acreditan de que sea el autor del principal hecho que es la muerte de la señora Antunes y la tentativa de homicidio del señor Genfis, que es el padre de nuestro defendido. Con las testimoniales que se están llevando adelante, ¿esto lo implica en la causa? ¿Cómo está esa situación? Justamente, por eso lo vuelvo a repetir, las baterías de testimoniales que se fueron sucediendo en el proceso no acreditan para nada la autoría en el hecho. Si bien parece ser de que es el principal responsable, sin embargo, valorando esos elementos probatorios, para nada pueden acreditar de que sea el responsable del hecho, porque no hay una prueba decisiva que lo vincula al asesinato o a la tentativa de homicidio del padre. En definitiva, es más, se están produciendo otras testimoniales que sí son concluyentes y que pueden acreditar de que nuestro defendido, Pablito Genfis, en el momento en que se estaba cometiendo el hecho, él se encontraba en otro lugar. Lo que implica de que él no puede encontrarse en dos lugares al mismo tiempo. Estamos a la espera de que se produzca esa testimonial que si bien ya se la realizó en sede policial, no es ni más ni menos que la tía de él, que estuvo al cuidado de Pablito, ella va a corroborar el relato y la indagatoria que oportunamente brindó nuestro defendido, diciendo que él se encontraba en cierto lugar realizando ciertas cosas en el preciso momento que se cometía el hecho. Ahora, si usted me dice, ¿qué elementos probatorios puede ser decisivo? Estamos a la espera de la pericial del dermotest, que es una prueba decisiva que va a determinar efectivamente quién disparó el arma de fuego. Si esta prueba resultara negativa a nuestro defendido, no me cae duda de que automáticamente debería dictársela la falta de mérito, o en el mejor de los casos, el sollecimiento de la causa. Bueno, dos testimoniales que eran fundamentales en este proceso. Era la testimonial de Arnaldo Genfis y también la de Pablo, que él sí pudo también dar su testimonio. Bueno, efectivamente, Pablo lo que hizo fue dar su declaración. Él es el imputado, eso no es testimonio. El testimonio sí puede ser del padre, que fue víctima y testigo del hecho. Y el padre, bien usted lo dice, cuando declara, bajo ningún punto de vista lo inculpa o lo incrimina al hijo. O sea, él les miente otros testimonios que habían afirmado de que él apenas había ocurrido el hecho. Supuestamente, don Genfis había manifestado que el responsable era Pablo. Es decir, don Genfis, Arnaldo, padre, al declarar, en ningún momento manifiesta que el responsable fue su hijo. Ni que fue por culpa de él, ni que Pablo se cometió una macana, ni nada por el estilo. Lo que él manifiesta es que pide auxilio a su hermano, que vivía en una vivienda alindante, la vivienda donde ocurrió el hecho, y que de ahí fue trasladado al hospital. Y bueno, después sabemos cómo sucedieron las situaciones, cómo sucedió el caso. Pero, bajo ningún punto de vista, él manifiesta que su hijo fue el responsable del hecho. Eso ya lo desmintió categóricamente. Por lo tanto, esos testimonios que afirmaron eso, están desacreditados. Y bueno, oportunamente serán valorados y se analizará si incurrió o no en falso testimonio. Ahora, nuestro cliente, Pablo Genfis, prestó una ampliación de su declaración indagatoria el día de miércoles. En su oportunidad, cuando apenas ocurrió, a pocos días del hecho, a él se le tomó la primera indagatoria, él se abstuvo. Recordemos que la declaración indagatoria es una facultad, es un derecho del imputado, que la puede hacer tantas veces él quiera, según el Código Procedural Penal, siempre y cuando no entorpezca el procedimiento. Es más, el imputado hasta puede mentir. Es el único sujeto profesional en una causa penal que puede mentir, porque hace a su derecho material, a su defensa material. Y nosotros, como agos defensores, lo que hacemos es asistirle a la defensa técnica. ¡Gracias!